¿Qué onda? Soy Andy Yoni, bienvenidos a un nuevo video Music Pop. Pero bueno, antes de empezar te invito a que te suscribas y actives la campanita porque en verdad me estarías ayudando bastante Music Pop. Sí, para llegar a los mil suscriptores, en verdad sé que lo vamos a lograr. Aquí está abajo para suscribirse. Pero bueno, ahora sí te traigo todas tus dosis de noticias de cine que pasó la semana pasada. Y bueno, el fin de semana tuvimos algo espectacular que fueron los premios Oscar y que la verdad, o sea, tuvieron bastante rating y fueron uno de los más vistos después de casi tres años. Y la verdad es que fue un gran espectáculo. Pero bueno, comencemos. Hace cuatro meses salió Wednesday en Netflix, convirtiéndose en este personaje en un icono más de lo que ya es. Sin duda, Gina Ortega nos dio una gran actuación y un baile que se hizo tan viral que llegó a todas partes del mundo. A un mes de su estreno, Netflix ya había confirmado que Marlina tendría segunda temporada. Con su gran éxito. Esto ya se veía venir. Ahora la joven actriz confirmó en una entrevista que en esta nueva temporada también estará trabajando detrás de cámaras como productora ejecutiva. Involucrándose más en el proceso creativo de su personaje y la serie. Pero en esta entrevista también reveló que modificó los diálogos de su personaje. Dijo, hubo momentos en el set en el que casi fui poco profesional porque simplemente empecé a cambiar diálogos. El supervisor de Ian esperaba una cosa y después decía cosas como Espera, ¿qué pasó aquí? Dijo, y a nadie o que no le gustaron estos aspectos de la producción de Tim Burton. En este caso, los guionistas por poner cosas sin sentido en su personaje. Pero esta revelación no fue del agrado de los fans por lo que la comenzaron a criticar en sus redes sociales. Y en especial el día de la premiere de Screen 6 por lo que desactivó su cuenta de Twitter. Eso sí, nunca dijo nada malo de Tim Burton. Simplemente para ella lo que escribían los guionistas casi puros hombres mayores de 40 años no tenían lógica con su personaje. Un productor de televisión ajeno a la serie de Wednesday Stephen DeKane calificó a la actriz como tóxica por haber intervenido en producción. Recordemos que ella hizo el baile viral y tal vez si ella hubiera seguido el guion como debe de ser varias cosas hubieran cambiado radicalmente en la serie. Y bueno, aquí hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta. En primero, pues sí, la actriz no se tendría que haber metido en esos procesos, mucho menos en la producción de la serie. O sea, porque ya los guionistas tienen su trabajo es escribir, es estar haciendo el guión ya sea del personaje o de una película de una serie y no se tenía que haber involucrado la actriz. Pero ella aquí tomó las riendas y dijo a ver, a ver, aquí son puros hombres de 40 años y piensan que los adolescentes siempre somos torpes aquí hay un triángulo amoroso como que esto no está funcionando, ¿no? Y en la serie sí que vemos como que este tipo de triángulo amoroso pero como que el personaje nunca se dejó enganchar mucho así por algún personaje no sé, como de que hay el amor y todo esto no más que en el del baile y eso porque ella así como que lo quiso y todo esto pero a lo que me refiero es que la actriz Gina Ortega fue sensata y quiso hacerlo mejor para su personaje, ¿no? Porque, o sea, ella misma dijo en el podcast porque fue en un podcast donde reveló esto que, o sea, no tenía sentido lo que a veces hacía su personaje y a veces se hacía la pregunta de que ¿realmente esto haría Merlina? O sea, ¿esto es lo que haría con una personalidad tan oscura? O sea, lo haría ella O sea, por eso tal vez se atrevió a modificar el guión y aparte, o sea, si está el director Tim Burton o los guionistas es como de, ok, se va a hacer lo que digamos y tú no tienes que interrumpir las escenas nada y tienes que seguir el guión tal y como es, ¿no? Pero aquí no le dio nada y tuvo libertad creativa también la actriz por así decirlo, ¿no? Y bueno, vemos que en el baile también lo hizo O sea, que por una parte está bien, yo creo y por una parte también está mal, ¿no? Hacer esto Pero bueno Vemos que aquí ya en la segunda temporada va a estar como productora ejecutiva Pero bueno, la actriz seguirá obviamente con su carrera y según Hollywood Reporter estaría en la secuela de Beat Juice película de Tim Burton de 1988 Sí, así es volverá a trabajar con Burton por lo que las críticas hacia ella no deben de ser tan duras La secuela de este clásico ya se había confirmado meses atrás y también que Tim Burton volvería como director y dos de los actores originales de la cinta Michael Keaton y Winner Raider pues en la publicación se lee que Tim Burton quedó fascinado con el trabajo de Gina Ortega y que su personaje sería la hija de Lydia Winner Raider Todavía no hay nada confirmado pero parece que sí va a ser Gina Ortega la actriz, ¿no? que interprete a la hija Pero bueno Hace un mes llegó la tercera entrega de Herman Asante Was Quantum Mania a cines y es la película que inició oficialmente la fase 5 de Marvel Studios pero las malas críticas y la caída de su taquilla no favorecieron para nada a Marvel no digamos a Disney pero algunas personas un mes antes del estreno de Herman ya sabían la sinopsis de la película ahora Disney le pide a Goku y Reddit que con pidiendo me refiero legalmente que identifiquen a los filtradores de Herman Asante Was Quantum Mania pues su informe publicado en el sitio web de Engads menciona que el usuario llamado MC Mods compartió una transcripción de Google Doc de 63 páginas del diálogo de la cinta antes de su estreno en el subreddit de Marvel Studios spoilers pero esta cuenta es compartida por bastantes personas por lo que complicaría encontrar a la responsable de la filtración pero Disney está obligando a Reddit y Google a buscar a las personas o grupos de personas que comparten todo de ellas teléfono nombres direcciones y pero Reddit respondió a esto y dijo que no compartirán nada pues se compromete a proteger la privacidad de los usuarios pero Disney ya llevó esto hasta un jurado por lo que si se le da autorización de ver quién fue el responsable Google y Reddit tendrían obligatoriamente decir quién fue el responsable de haber filtrado el guión de Alman de Guasco Antomanía y toda la hipnosis de lo que iba a tratar la película pero hay algo muy particular en esto que hizo Marvel o Disney porque es muy raro ¿no? o sea no digo que es raro pero me refiero a que ok vamos a hacer esto vamos a cambiar esto como porque tuvimos malas críticas en la película hasta el guionista dijo es bastante buena es bastante pues hice mejor trabajo ¿no? el guionista de Alman y todas las opiniones que he escuchado de bastantes personas o sea a mi alrededor no les gustó para nada la película y si algo concuerdo en todas las opiniones a mí si me gustó ahí está mi opinión en el canal pero en todas las opiniones que he escuchado de este todas las personas concuerdan en algo o sea que la película es aburrida aunque se vea bonita estéticamente con esos efectos especiales que la verdad están muy bien ¿no? a comparación de lo que nos habían traído antes están muy bien todos estos efectos ¿no? pero es como rellenar algo así bonito el fondo hermoso pero o sea lo que tratan de proyectar o lo que está haciendo ahí en este escenario como que aburre a la gente ¿no? o sea no importa todo lo que tengas atrás o sea no importa todo esto si tú o sea si no sabes hacer que la gente tenga acción ¿no? o sea los personajes todo y la historia y así es lo que yo veo ¿no? que concuerda mucho esta opinión de diferentes personas o sea lo que yo pude haber escuchado de ellas y bueno así como que Disney se quisieron como que no sé como que desquitar con alguien porque yo lo diría así ¿no? como que desquitar así como de no 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 vamos a echarle hay que encontrar con culpable ¿no? como que todavía no entienden no quieren tratar de entender que los fans están pidiendo algo totalmente diferente ¿no? porque también como les digo para muchos fue aburrido o sea tal vez el fondo fue muy bonito pero o sea les aburrió a bastante gente les aburrió ¿no? o sea y Disney no está viendo esto y yo siento que están desquitando que está bien lo que está haciendo ¿no? porque pues al final cuentas o sea filtrar este pues de lo que va a tratar la película un mes antes pues sí afecta bastante a la compañía ¿no? Mijipop pero bueno esperemos que lo solucionen y eso es lo que diré pero bueno en otras noticias muy buenas Mijipop el actor Paul Mezcal que se robó mi corazón en Upderson se lo robó este actor y Andrew Scott protagonizarán una historia gay dirigida por Andrew A. Strangers basada en la novela japonesa de 1987 del mismo nombre de Taichi Yamada el actor Paul Mezcal está siendo reconocido por su papel en Upderson y que le dio una nominación a mejor actor en los Oscar y aunque no ganó sí se ganó el cariño de bastantes personas por ejemplo el mío el actor tiene 27 años y está abriendo una gran carrera dándole otro protagónico en esta película que promete bastante sigue la historia de un guionista llamado Adam Scott quien una noche en su torre casi vacía en Londres contemporáneo tiene un encuentro casual con un vecino misterioso Harry Mezcal a medida que comienzan a acercarse rompe el ritmo de su vida cotidiana la película terminó filmaciones en octubre del año pasado y se espera que llegue a finales de este año y la verdad que la trama se ve bastante buena de esta película y yo la verdad es que no me la voy a perder por nada del mundo Paul Mezcal se está convirtiendo en uno de mis actores favoritos y tiene bastante se ve que tiene bastante va a tener bien bastante éxito en Hollywood y lo está logrando estuvo nominado entre los mejores actores de 2022 y yo creo que va a seguir triunfando y es un hombre que tienen que aprender se lo van a aprender yo lo sé pero bueno no era coincidencia que Andrew Garfield y Florence Pugh presentaran algunas categorías en la ceremonia 95 de los Oscars juntos pues se acaba de confirmar que los dos van a protagonizar una película romántica titulada Will I Burn Time este título podría convertirse en uno de los más esperados por las personas por el simple hecho de tenerlos a ellos como protagonistas solo se sabe que es una historia de amor muy divertida y poco convencional que buscará crear toda una experiencia inmersiva y conmovedora para el público inmersivo suena un poco experimental pero es algo que se tiene que ver la cinta será producida por Estudio Canal y Zuni March y dirigida por John Crowley y la verdad que es una película que bastantes de nosotros vamos a estar esperando porque Andrew Garfield y Florence Pugh verlos juntos en una película va a ser genial va a ser asombroso y tal vez ustedes están viendo a ellos pero en mi mente yo estoy viendo a Spider-Man y Yelena Belova así soy así es un fan de Marvel que quieren que haga mi G-Pop pero bueno este fin de semana como les había comentado fue la entrega 95 de los premios Oscar y que para mí yo creo que para bastantes personas creo que fue una de las mejores que hemos tenido en bastante tiempo y la verdad que el 2022 fue un año de explosión del cine porque en verdad se estrenaron bastantes películas series actores que ya habíamos conocido pero otra vez se catapultaron de nuevo nuevos actores como Paul Mezcal Brendan Fraser resurgiendo de las cenizas como debe de ser Mitchell Yu o sea actores que en verdad se lo merecían Jamie Lee Curtis en verdad como no amar a esta señora Mitch Pop y la verdad que esta noche o esta gala de los Oscar creo que fue una de las más emblemáticas que yo he visto pero sobre todo un gran espectáculo y aquí algunos momentos más divertidos controversiales o más bien controversiales no incómodos diría yo pero bueno vamos a ver qué tal ¿no Mitch Pop? primero que nada vimos como Jamie Lee Curtis se ganó a mejor actriz de reparto fue algo de lo más emocionante ¿no? también vimos como Michelle Yu ganó a mejor actriz siendo la segunda actriz no caucásica y primera mujer asiática en ganar en esta categoría sí después de 20 años una mujer que no es caucásica con esto me refiero a que no es blanca un término que no me gusta utilizar pero bueno este y es la primera mujer asiática en ganar un Oscar muy bien merecido la verdad o sea todos están con Kei Blanchet Kei Blanchet pero ya ya tenía su Oscar ¿no? o sea no hay que ser envidioso la verdad aunque eso sí su actuación es una joya es espectacular el momento emotivo cuando Kei Huiku gana mejor actor de reparto y en verdad o sea con ese momento tan emotivo del actor y entre lágrimas recibiendo ese premio y todo lo que tuvo que vivir todo lo que tuvo que seguir para llegar hasta ahí ¿no? la verdad se lo merece se lo merece muy bien recibido de este actor ¿no? algo que nos sorprendió a todos fue cuando Elizabeth Holsen y Pedro Pascal presentan juntos a los ganadores de mejor cortometraje documental y mejor cortometraje de animación o sea verlos juntos ahí parados a los dos o sea ellos ellos se robaron en el 2022 y 2023 no importa que Elizabeth Holsen no haya aparecido en Marvel ahorita pero ellos se robaron o sea Elizabeth Holsen siempre estuvo en todo el año de 2022 en tendencia sí yo lo estuve contando Michipop Pedro Pascal igual la verdad es que se lo merecen estos dos actores me gustaría ver una película de ellos juntos que se cumpla que se cumpla la interpretación de Lady Gaga de Hold My Hand por Top Gun Maverick una aparición de la burra que sale en la película de EO la directora de Cocaine Bird se hizo presente junto a un oso para dar a los ganadores a unas categorías también hubo momentos incómodos como cuando la actriz sana de armas un reportero dijo que a inicios de su carrera dormía en el sillón de Alex Preyfer por lo que la actriz respondió no sé de qué habla si el reportero y el reportero cambió del tema rápido pero ya demasiado tarde ¿no? y bueno Rihanna de nuevo acaparando las cámaras con segundo embarazo interpretando La Miao de Wakanda Forever y bueno a mejor película ganó todo en todas partes al mismo tiempo y la verdad es que muy bien merecido ¿no? como se lleva este premio o sea yo creo que mi quinela que hice de los oscares y que por primera vez vi todas las películas nominadas a mejor película o sea la verdad es que me siento orgulloso no puedo creer que haya visto todas las películas y me siento orgulloso y más esta película en todas partes al mismo tiempo la verdad es que se lo merecía México yo siento que acerté a casi todas nada más me equivoqué como en cuatro cuatro pero me encantó me encantó esta premiación me encantó esta gala esto esta entrega 95 creo que estuvo muy dinámica este con el público todo cambiaron un poco las cosas y bueno también faltó que Elvis llevara algunos premios ¿no? la verdad algo por ahí falló pero bueno creo que todos fueron con aunque sea con un premio ¿no? este la verdad es que me gustó bastante pero bueno ahora sí cuéntame en la caja de comentarios tú que piensas acerca de todo esto quiero escucharte quiero leerte aquí deja tu comentario pero bueno suscríbete activa la campanita y aquí te voy a estar dejando mis redes sociales Twitter Instagram TikTok y la cuenta de cine en Instagram también en Music Pop pero bueno cuídate nos vemos en otro video bye chau y y y y y y y y y